Bueno, esta se llama Nuestra Odisea y habla un poco de mi compi de piso y yo, que somos amigos, compañeros. Es que siempre cuento lo mismo, siempre digo que es una relación totalmente heterosexual, para que nadie se... Eso es. Y bueno, va de músicos locos que siguen dando la pareja. Esto está muy bien, se llama Nuestra Odisea y ha hecho algo así, espérate. Bueno, imaginaos que hay un grupo entero aquí dándole al saco. Si subes cuatro pisos, yo te abriré las puertas. Que mi casa es tu casa, anda, ven y cuéntame las buenas. Te pongo un cafecito y escucho tus miserias. Y luego te propongo bajar un bar por el barrio a olvidar los problemas. Porque tú eres como yo, con los mismos pecados, con los mismos errores y tus sueños por cumplir. Hoy, olvídalo todo, ven conmigo. Afuera hay luz en la Plaza Santa Cruz. Hay música y bullicio. Me dices las verdades, por mucho que me duela. No te amas por las ramas, ya ves, conoces nuestras reglas. Voltereta hacia atrás de cabeza, tirándonos de lleno a la piscina. Pasando de Paripé, viviendo en la escuela floja. Y ya veré, porque tú eres como yo. Esta es nuestra guiseada, contra viento y marea. Y nuestros sueños por cumplir. Hoy, olvídalo todo, ven conmigo. Afuera hay luz en la Plaza Santa Cruz. Hay música y bullicio. Y es primavera en la Plaza Santa Cruz. 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 Esta es nuestra odisea Contra viento y marea Y nuestros sueños por cumplir Y nuestros sueños por cumplir Y nuestros sueños por cumplir ¡Gracias!